Ya que no hay empleados, si el público quiere venir a recoger mango, tengo caja hasta 50 libras o más, se están pudriendo aquí. Esta es la única solución que ha encontrado este agricultor, ante lo que asegura es el caos que está causando la ley contra indocumentados del gobernador Ron DeSantis en Florida. Pueden mirar ahora de la esquina a esquina, allá atrás de nosotros son 10 acres y no hay nadie. Mientras camina viendo cómo su cosecha de mango se pierde por falta de mano de obra. Nadie para trabajar, nadie para mover matas, nadie para sembrar matas. Aquí mismo me dejaron el piso a medio, que después que me pusieron en el piso nadie regresó a ponerme sprinklers, a ponerme nada. Cuenta que este es el panorama que se vive en Homestead a menos de dos semanas que entra en vigor la legislación que criminaliza la inmigración irregular. Por ejemplo, el terreno aquí atrás de nosotros es un terreno de tener 50 o 60 empleados y si hay uno es mucho. Y es que son precisamente los trabajadores inmigrantes hispanos la clave en la mano de obra en el campo. Tan solo en el área de Homestead, cerca del 40% de quienes cosechan son inmigrantes indocumentados. Apuntan datos de la Asociación Campesina de Florida. No puedo hacer nada sin empleado, todo se me va a ir para abajo. Voy a tener que coger un trabajo en algún lugar, hasta en McDonald's si tengo. Por eso reta a DeSantis a quitarse su traje, dejar su escritorio y hacer lo que hacen los indocumentados en estas tierras. Le pidiera venir a trabajar conmigo un día, a llenar los cajas de mango, para ver, por ejemplo, cómo de trabajar un día en este terreno, para ver si él lo hiciera o si él dejar a los otros gente venir a trabajar aquí, a llenar cajas de mango. Teme que el no recolectar las cosechas traiga problemas de salud. Si se quedan, se van a caer, se van a podrir, van a traer bacterias, van a traer mosca, como la mosca blanca de antes, van a traer una mosca nueva o algo peor, quién sabe. Por eso le dice lo mejor es que piense las cosas y... Pasa algún ley donde puedo tenerlo empleado aquí, alguien haciendo algo. Desde Florida reportó para Mundo Now, Carlos Moreno. Nadie para comérselo, para comprárselo, para disfrutarlo, no. Aquí se van a podrir. Si quieren contactarme, el nombre mío es Rocco Hernández, el número mío es 786-877-6844. Mundo Now sigue cosechando éxitos y nos complace anunciar que hemos sido nominados para 12 premios Emmy en su edición 2023 en las categorías. En las categorías. Excelencia. Excelencia en noticias. Reportajes. Interés humano, vida y estilo. Diversidad, inclusión y equidad. Deportes. Documental. Reportero. Director. Editor. Gracias a todos por ser parte fundamental en este reconocimiento y vivir el cambio con Mundo Now. Mundo Now.